Bueno, Nico, yo la verdad que cuando te conocí, me interesó muchísimo conocerte, me contaste tu historia, y yo creo que es una historia muy linda, muy rica, muy sana, de cómo una persona buena puede vivir de lo que le gusta, de lo que quiere, y cómo encontraste lo que realmente te gustaba o querías, y realmente cómo ser buena persona es negocio, y yo lo pongo que te conozco, me doy cuenta de eso. Entonces, nada, quería que le cuentes a los demás, ¿no? A mi audiencia, a tu audiencia, ¿qué hacías antes de ser profe, y además de tener una empresa, pero qué hacías antes, de qué trabajabas, y cómo era tu día a día? Yo antes trabajaba en sistemas, en una oficina, todos los días, viajaba al centro, desde el oeste, una hora y media, básicamente la rutina que tiene la mayoría, salida de ahí, me iba a la facultad, bueno, ya llegó un punto que me empecé a pudrir un poco de eso, y empecé con la idea de hacer cosas, investigaba todo, pero no me animaba a dar el paso que necesitaba para emprender y hacer algo por mi cuenta, y tampoco sabía bien de qué, qué era lo que quería hacer. Yo además de estudiar y laburar, siempre entrené, porque me encantaba, hacía cursos, todo, pero todo para mí. Cuestión que en uno de los proyectos que estuve en sistemas, era para España, que me dio la libertad de poder trabajar en mi casa y empezar a conocer lo que era el trabajo, digamos, más free, que no era ir a una oficina, sino desde mi casa, pero bueno, seguía en sistemas, y mientras tanto que tenía más tiempo, aprovechaba para seguir estudiando y seguir viendo qué podía emprender. Pero seguía sin decidirme y sin dar el primer paso. Eso jodido, eso es una parte más difícil, ¿eh? Esa es la parte más difícil y es donde muchos fallan y pasa el tiempo, pasa el tiempo, y bueno, no lo haces. Pero cuestión que cada día estaba más decidido hacerlo, no sabía qué, pero quería hacerlo por mi cuenta. Y bueno, un día el proyecto este que estaba para España, digamos, se pudrió, se canceló, y todos los que estábamos trabajando de Argentina para ese proyecto, nos quedamos sin laburo, nos echaron a todos masivamente, éramos casi 30, de un día para el otro, pum, sin laburo, un laburo que estaba muy bueno porque era cómodo en mi casa, para afuera, o sea, estaba bueno. Tenías todos los beneficios. Sí, 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 tal cual. Bueno, la cuestión es que ahí medio que me hizo clic la cabeza y tenía dos caminos, o volver a un laburo de oficina que ya podía tener porque tenía un buen currículo en sistemas, era todos los días volver a trabajar a la oficina en el centro, o dedicarme un tiempo y empezar a emprender en algo que quizámente en el futuro me dé la libertad que tengo ahora, ¿no? Así que bueno, como yo siempre tenía la pasión del fitness, y todo que me gustaba por mí, dije, bueno, voy a probar de ser personal y empezar con Instagram. Arranqué. Creo que se colgó. Sí, se cortó un poquito. A ver, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Bueno, en ese momento empecé, pasé de sistemas que me echaron del laburo, aún tuve un tiempo sin hacer nada, pero pensando a ver qué podía hacer, y mientras tanto, para hacer algo... Sí, 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 sí. Hola, hola. Está perfecto. Sí, 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 mientras tanto, ahí se escucha, sí. Sí, se escucha perfecto. Mientras tanto, para no estar, digamos, al pedo y poder hacer algo y también tener un ingreso, empecé a entrenar gente en persona que realmente lo disfrutaba y me gustaba en el gimnasio y todo, y ahí me di cuenta que podía hacer algo con eso. Claro, o sea, pero como que una crisis, ¿no? Como una crisis tuya, profesional. O sea, si vos tenías un laburo y te daban otro laburo mejor, no ibas a cambiar. O sea, ibas a estar... Hoy no estarías acá. Hoy no te envías el Instagram. O sea, como uno... Eso es lo que tiene que dar a la gente. Lo más importante son los momentos de crisis. Cuando vos decís, yo tengo una vida normal, lo que quiero, un buen laburo, una buena vida, un lindo lo que sea, y como una crisis que te echan, que le puede pasar a cualquier empleado que está en este mundo, te echan y ahí te decís, bueno, no saliste a buscar laburo de vuelta. Fuiste a luchar por tu sueño y a querer por tu sueño. Yo hoy hice una pregunta de, ¿qué harías, qué te harías feliz hacer si el dinero no fuese importante? Y todo el mundo me puso, ahora lo voy a mostrar, viajar, viajar, viajar. Y capaz que lo tuyo era entrenar, hacerte feliz. Y vos estás viviendo de entrenar. O sea, eso es lo lindo, eso es lo mágico, chicos. Eso es lo más lindo de todo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, empecé a entrenar gente en persona, en los gimnasios. La verdad que me gustaba mucho. Pero mi cabeza otra vez empezó con que quería más, porque sentía que eso tenía un límite, que no estaba quizás ayudando a la cantidad de gente que quería ayudar. Porque realmente me hacía bien cuando un cliente me decía, che, mirá, bajé o mirá, tengo los domines marcados. Pero como que tenía un límite, ¿entendés? Podía ayudar a 10 personas por día, más de eso no podía. Claro. Entonces otra vez empecé a maquinar que esto que lo otro y dije, tengo que hacer algo online con toda la gente que tengo en Instagram para poder empezar a ayudar realmente a toda esa gente que puedo llegar. Que no eran solamente los que tenían personas. Y bueno, ahí fue que empecé a investigar cómo podía hacer las cosas online. Y bueno. Y ahí descubriste un mundo, ¿no? Y ahí se puede, sí, ahí cambió todo. O sea, empezaste a entrenar, a hacer lo que te gustaba y le metiste tanta pasión que tenías muchos clientes, pero era un tema limitado, porque vos no le podés poner 28 días, perdón, 28 horas a un día. Vos tenés 24 días, tenés que vivir. Entonces, ¿cómo ese bichito, no? De una crisis nació hacer lo que a vos te gusta. Vivías de eso. ¿Y cómo después de eso te diste cuenta? Porque mucha gente, a ver, lo que hay que entender, es que mucha gente se estanca. Consigue los 10 alumnos por día que necesita, gana su sueldo, supongamos, ¿no? Lo que gane su ingeniero. Y ya está, ya está acostumbrado, organiza su vida con lo que ya tiene. Y vos no, vos seguías teniendo el piquito. Es perdón, el bichito, el bichito, el bichito lo quito. Y decías, loco, hay que hacer más cosas. Y ahí descubriste escalar tu negocio. ¿Y cómo fue al principio? Empezaste a estudiar, aprender, y después aplicaste lo que aprendiste. ¿Y cómo fue el proceso ya realmente enfocado en escalar? Sí, yo empecé tomando como ejemplo, a mí me gusta mucho, vos lo sabés más que nadie, cómo viven afuera, los negocios de afuera, porque lamentablemente Argentina está atrasado en muchas cosas. Es una oportunidad, pero bueno, hay que saber estudiar de la gente de afuera, que ya hizo muchas cosas bien. Entonces empecé a estudiar a la gente de afuera, que yo creía que hacía lo que yo quería hacer. Y ahí me empecé a estudiar a ver qué hacían ellos realmente para poder lograrlo, para tener millones de clientes por todo el mundo, laburar por internet en cualquier parte del mundo, cuando quieran. Y bueno, ahí empecé a estudiar bien cómo manejar las redes, todo el tema de marketing. O sea, es, no solamente el fitness, no solo el fitness, ya lo sientes, ya lo sabías, o podés mejorar un poco, pero para escalar tenés que ir a aprender de negocios. No, tenés que aprender a cómo hacer mejor bíceps. Tenés que aprender cómo realmente venderle a una persona que vos, tus ejercicios son lo que mejor le hacen. Entonces, ahí ya te empezaste a capacitar, o sea, invertiste en vos, más que nada. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Cursos, libros, probar absolutamente todo. Sí, la clave, la clave está ahí, en aprender y no quedarse, porque ahora las cosas cambian. Día a día hay algo nuevo, quizás, en Instagram, lo vivo, lo que sea, y si no estás ahí, ya pasó. Es que ese es el tema. Y vos sabés que otra de las cosas de mucha gente que hablo, que emprendedores, ¿no? O preemprendedores, es, no, yo eso no lo puedo hacer, porque yo no lo sé hacer. O sea, yo no puedo, no sé, vender una remera por internet porque no sé lo que es internet, no sé lo que es una web. Y ahí está, ahí es cuando unos pocos son los que se animan, emprenden y crecen. Mirá, yo hace dos años no tenía redes sociales, en serio, yo no usaba redes sociales para mi día a día. Y hoy estoy haciendo esto, estoy haciendo un vivo con vos, empiezo, ayudo a emprendedores, y estoy por armar un curso, todo online. Y yo no sabía lo que era nada, chicos, no usaba ni la computadora, solamente para trabajar. Entonces, eso, hay que reinvertarse y reinventarse y aprender y estudiar y capacitarse e invertir en uno mismo. Es lo que me olvidan. Y no existe el no puedo o no lo sé. Es porque realmente no querés aprender. Entonces, yo creo que ese es el tema, ¿no? Hay gente que iba al colegio porque no le quedaba otra y hay gente que iba al colegio disfrutándolo. Y bueno, uno va pasando por proceso. A veces no te gustaba y después ahora te gusta porque es lo que te apasiona, ¿no? Entonces, bueno, una vez que, bueno, ya tú te capas. Dale, dale. Sí, sí. No, aparte, yo creo que la gran mayoría de la gente espera el momento perfecto para hacer las cosas de tener todo ordenado. Y eso no pasa nunca. Es así. O sea, a mí la gente me conoce, ¿sabes? Yo en la escuela me daba miedo quizás pasar a dar un oral, hablar en público, todo eso. Y uno de los desafíos cuando arranqué con esto era primero hablar a la cámara como estamos haciendo ahora quizás. Después mi coach, Leo, que fue quien me ayudó en todo este proceso que la próxima vamos a hacer un vivo con él. Sí. Uno de los puntos también era YouTube, que sí o sí tenía que hacer YouTube porque acá en Argentina creo que no hay ningún entrenador de hecho que haga YouTube como lo hago yo. Pero no, decía el mes que viene, el mes que viene, el mes que viene hasta algún día dije basta, no va a cambiar nada, lo tengo que hacer como sea. Y salió, los primeros videos eran un cago de risa. De hecho, como Juan y Fotógrafo hicimos un video entero de creo que dura 15 minutos todo de bloopers. Sí, sí. Porque también de eso aprendés y después te reís y ahora veo los videos y están buenísimos. Pero fue eso, el dar el primer paso sin importar lo que vaya a pasar porque si no, nunca se avanza. No, no arrancás, no arrancás, olvidate. No arrancás, tal cual. Y tal cual. Y nosotros, a mí pasa lo mismo, que yo me pongo frente a una cámara y me pongo a hablar de negocios del mundo inmobiliario o de emprendimiento, digo, ¿qué estoy diciendo? No sé si lo escucha tal persona que quiere invertir en mi empresa y yo estoy diciendo una burrada, no te importe nada, ya hay que salir, hay que hacerlo. Y es verdad eso. Eso quería llegar también a tu preparación, ¿no? Y cómo fuiste armando tu empresa. Porque vos sos una empresa, sos una startup hoy en día. Startup se le dice a una empresa que está en crecimiento constante y es lo más flexible, es como el agua. El agua se va a un vaso, se me forma un vaso. Se va a una olla, se me forma una olla. Y es eso, la flexibilidad en todo sentido y ese es el mensaje. No hay que tener todo preparado, hay que lanzarse y ver cómo se hace y después te vas perfeccionando. Es más, tus mismos clientes o alumnos, en tu caso, te van pidiendo cosas nuevas. Eso es lo lindo, pero lo importante es arrancar. Ahora, cuando vos ya empezaste con todo esto, aprendiste, ¿no? Y empezaste a aplicar cosas, ¿te costó al principio? Es duro subir un video e invertir un montón de tiempo, un montón de tiempo en edición de plata porque encima yo sé que tenés una estructura atrás y ves que te lo mira una persona, te lo miran dos. Uno te pone, qué mal que estás haciendo el ejercicio, así no se hace. Juntá los codos y vos decís, la puta que te parió, qué codos. O sea, realmente, ¿no? Eso te había pasado. Sí, no, el tema de las redes es, obviamente hay que hacer las cosas bien, pero también el otro punto es darle poca importancia quizás a los comentarios de la gente porque ya lo vimos acá, o sea, ahí, mala leche, o sea, y no hay que aflojar tampoco si subís un video y tiene dos visualizaciones, bueno, hay que seguir, en algún momento va a pegar. Yo cuando arranqué el Instagram, nada, tenía 500 seguidores porque lo usaba privado con mis amigos nomás y bueno, de a poco eso va cambiando y va creciendo. No, es que es tal cual, después va creciendo y después cuando vos mejorabas la calidad de tus videos, ¿no? O de lo que vos hablabas, de los contenidos que vos agregabas, iba también acompañando con el crecimiento de la gente o el crecimiento de tu gente que te sigue fue creciendo por otros aspectos porque te empezaron a conocer a vos como persona, ¿me entendés la diferencia? O sea, a veces uno pone un montón de calidad pero es muy frío, no llega a la persona, no llega a su alumno o a un cliente, entonces, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo se fue dando? No, yo creo que es un combo de las dos, o sea, como que las dos van de la mano, obviamente, si tenés la capacidad para... Steffi... Steffi es una grande, es una grande. Ella nos conectó, gracias a ella. Sí, o sea, que me mandó ese chico, yo le dije, mire, te he ido de Benita Miami, es una capa, yo la verdad que la quiero un montón, no la conozco mucho. Yo creo que ambas cosas van de la mano, o sea, es difícil hacer todo con calidad, o sea, con fotógrafo, publicidad y todo, desde un comienzo, obviamente, así que yo creo que ambas cosas van de la mano, a medida que te va mejor, que podés invertir en eso, y sí, está bueno tener una calidad, pero con el mismo contenido de antes, o sea, seguir conectando con la gente y todo, porque tampoco sirve tener un video que se vea zarpado y que a la gente no le llegue absolutamente nada que valga. Entonces, sí. Sí, y otra costa de runda, ¿no? O sea, vos al principio me decías que te ponías muy feliz ver que a un pibe o a una chica que estabas enseñándole en vivo, en persona, veía los resultados. ¿Qué te pasaba, qué te pasaba, ¿no? Cuando veías, después de un mes, dos meses, a una persona verle el crecimiento pero que no lo conocía físicamente, o sea, que estaba en Chile, suponete, o en Córdoba, ¿cómo realmente te dabas cuenta o cómo te generaba, no? Decís, este tipo le está yendo muy bien o a esta chica, mirá qué bien que está quedando el físico de ella, llegó a lo que ella quería, ¿no? A sus objetivos, y vos decís, ¿cómo lo está logrando con lo que yo le mandé? O sea, ¿eso qué te generaba dentro tuyo? ¿Qué te quedas? No, el primer mail que me llegó de un cliente online que me dijo, mirá, y vi las fotos, aparte yo uso mucho eso, porque quizás alguien me manda una foto y me dice, che, hoy más o menos la comparo con la foto de hace dos meses y el cambio es increíble, y la verdad que esa sensación está buenísimo, y decir, si pude con uno, puedo con todo lo que quiera, entonces eso te, llega a un punto que es motivación propia, además de para el resto, obviamente, pero sí, la verdad que son sensaciones lindas. No, no, me imagino, me imagino, algo la verdad que novedoso, porque uno, vos lo estudiaste, lo tenías todo teórico, porque sabés como poner una campaña en Facebook, en Instagram, todo, está bien, pero ahora, como yo, desde mi casa, puedo armar un plan a un tipo y ayudarlo, o sea, es loco, eso es loco, es lindo en tu negocio, en tu mundo. Sí, y hoy, ¿cómo estás en las redes? ¿Cómo tenés tu negocio? Siempre se dice, cuando tenés un negocio online, tenés que tener diferentes puntos para mostrarte, podés ser Facebook, Instagram, YouTube, pero siempre tenés que tener una casa, donde una gente, donde las personas digan, bueno, ya sé, ya lo vi en YouTube, ¿a dónde voy para conocer? Conocer sus cursos, su trabajo, su suscripción, lo que venda, ¿no? ¿Cómo tenés armado hoy tu estructura online? No, lo que más uso, porque creo que lo que actualmente más te conecta con la gente es Instagram, sin duda, Instagram, podés manejar bien los mensajes, las historias, obviamente después tengo YouTube, porque la gente puede ver contenido más largo y bueno ahí, pero la comunicación por YouTube con la gente es casi nula, solamente por los comentarios, y Facebook ya pasó, digamos, a otra cosa, no sé, ya que Facebook, la gente que está en Facebook quizás mira más memes que otra cosa, entonces, tengo mi fanpage ahí para tenerla, pero realmente no es algo que le dé, que sea mi fuerte, digamos, sino sí Instagram. Que le metas esfuerzo, perfecto. Che, y bueno, entonces hoy, ¿cómo tenés algo planeado? O sea, vos fuiste creciendo de la crisis de que te echaron como empleado, empezaste a empezar a enseñar a chicos como alumnos, de ahí nació ese bichito que te dice, pará, acá hay un negocio que puedo ayudar a muchos más, listo, perfecto. Ahora ya llegaste de alguna manera a tener una linda empresa que se mantiene por sí sola, que vos podés trabajar, la podés manejar. ¿Qué tenés pensado para el futuro? ¿Qué te dice ese bichito que tenés adentro tuyo? ¿Querés más? ¿Cómo lo vas a hacer? Contame, dale. No, ahora lo principal es hacer crecer la comunidad, que eso sí es en Facebook, pero bueno, es algo privado que digamos los memes y todo lo de Facebook no interfiere mucho ahí, así que es crecer esa comunidad que realmente cada vez está mejor, la gente se apoya muchísimo ahí, más con todo este quilombo, o sea, eso es motivación pura, así que crecer eso. y tengo varias ideas, sí, como el tema quizás de la aplicación o hacer más una plataforma online para que la gente quizás, en vez de ir a YouTube o a mi Instagram para ver los ejercicios, los pueda ver ahí, pero bueno, son ideas que hay que plantearlas bien y ver a ver si... Tal cual, tal cual, y es algo que también vos lo estás viendo porque lograste una comunidad y más que nada, yo a veces que hablé con vos me dijiste, mirá, esto es para ayudar a la comunidad, ¿no? Siempre fue con la intención de seguir ayudando, ¿no? Tanto de, ¿no? Que quiero ganar más plata, yo me acuerdo cuando me dijiste, ¿no? Y yo dije, no, Nico, busquemos la vuelta para que tus proyectos, los nuevos, puedan mejor, no, sí, ya sé, pero yo quiero ayudar a mi gente, la verdad, a mi comunidad. Entonces, esa es la pregunta que tengo ahora, ¿no? ¿Cómo ayudás en el día a día a tu comunidad? ¿Vos le subís ejercicios? ¿Vos vi que estuviste haciendo últimamente en casa? Porque obviamente están todos en casa, pero vos tenés como un tema de contenidos, ¿cómo vas a, contestás a la gente, ¿cómo haces? Sí, yo me, con todos mis clientes me comunico más por mail, pero también, digamos, en conjunto con todos por la comunidad, ahora estamos haciendo clases en vivo dos veces por semana ahí, que está muy bueno, tanto más loco que nosotros ahí, así que la verdad que hay un muy lindo ambiente, hay premios para la gente que más participa mensualmente en el grupo también, así que se está robando algo muy lindo, también por Instagram, hablo con mis clientes, pero más por los otros medios porque es más controlable, digamos, Instagram es medio lío para eso, pero sí, 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 sobre todo en la comunidad y por Instagram, por mail también. Listo, perfecto, bueno, buenísimo. Che, y bueno, me decías que vos en lo que es YouTube tenés una estructurita, tenés un fotógrafo, un editor o un tipo que te filma y tenés un gimnasio que te deja filmar y lo manejás de esa forma, ¿no? Sí, 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 por suerte pegué un buen gimnasio que nos dejan filmar porque es todo un tema y imagínate capaz que a veces dos veces por semana o una vez por semana caigo con el fotógrafo y tienes un horario y no haya nadie para poder filmar, obviamente para que las cosas salgan bien, se pueden hacer también en otra escala. y también todo el contenido que hago en Instagram ahora no porque son cosas caseras en casa pero cuando hago en el gimnasio también lo hago con él, todo con el fotógrafo, él medita todo así que sí, para que quede bien con calidad, digamos. Con calidad, o sea, la idea es esa, ¿no? Tener calidad invertir porque vos, todo eso es una estructura que vos estás armando, vos vas creando y está bueno, está bueno porque también es para que la gente también le guste más, entretenga más. Dentro de tu rubro, ¿no? Dentro de tu, de lo que vos estás haciendo, negocio del gimnasio o fitness online, ¿tenés alguno o dos o tres que realmente te gusten su onda, cómo trabajan en el exterior? ¿Tenés como un motivador, un seguidor? Sí, sí, la verdad que en el, es a otra escala ya lo que hacen, pero sí, sí, tengo varios ahí, afuera hay muchos, muchos que hacen esto, sí. Perfecto. Y después, para que justo tengo, bueno, ahora, ¿no? Ahora que, que los gimnasios, ¿no? Qué loco esto, ¿no? Haremos bien, bien del, del test de negocio. El gimnasio, hoy en día el gimnasio pone un, pone un local de alquiler, ¿no? Pone empleados, maquinaria y ahora están dando clases online. ¿Eso a vos te genera algo? decís, puta, estos tipos se están dando cuenta ahora que esto puede llegar a servir, o vos estás tranquilo y querés que con lo que vos haces así personalizado puede funcionar más que lo que puede hacer un gimnasio, porque vos ya estás, ¿hace cuánto estás más o menos con todo esto? Con lo que es online un poco menos de dos años. Ah, listo, perfecto. O sea, estás más avanzado, ya estás en otro, o sea, ¿cómo es eso de los gimnasios? No, yo creo que más allá de lo que, de todo el contenido y además lo que se genera en Instagram con tus seguidores y obviamente además con los que son clientes es una relación, ¿entendés? La relación, porque en la comunidad eso un gimnasio no te lo va a dar, o sea, pueden que estén dando clases en vivo y que la hagan los clientes del gimnasio, pero quizás no conocen a los profesores, no tienen la relación, no pueden charlar con ellos, digamos, o sea, yo lo que genero por Instagram es una relación, quizás, más con los que son clientes y están en la comunidad, o sea, yo los conozco a todos, todos me conocen a mí, hablamos de cualquier cosa, quizás alguien un día está medio mal y me escribe a mí, no soy psicólogo, pero ya la relación pasa a otro nivel, entonces está bueno, de hecho hay una chica que es clienta, que es psicóloga y el otro día escribió en el grupo, o sea, está bueno porque hay gente también de todos los rubros ahí y se arma algo bueno, que yo creo que eso con un gimnasio, un gimnasio no te lo va a dar porque es algo frío, digamos. Claro, o sea, con tu equipo, ¿no? Con tu comunidad, o sea, la gente se siente, además de entrenar, se siente cálida, se siente cómoda y dice, pará, yo, estos son amigos, o sea, me está pasando algo, chicos, qué opinan, y vos le das bolilla a eso, realmente te ponés, tenés empatía para hablar con la gente, o sea, los escuchás. Sí, sí, aparte, o sea, entre ellos también se hicieron amigos, de hecho, yo tengo muchas ganas quizás de hacer una juntada en persona, para, es difícil, pensá que tengo clientes de toda Argentina, también de otros países, entonces como que es complicado, pero bueno, imagínate a qué llegó la relación que quieren juntarse en persona ya, seguramente algunos que hayan juntado ya, y yo, pero, sí, claro, pero bueno, eso es lo lindo de armar una comunidad, porque, hay buena onda, ¿entendés? No soy solo yo con un cliente, sino que somos todos ya, y eso la verdad que está muy bueno. Qué grande. Elino, vos siempre me hablás de tu comunidad, y lo divertido que es, y cómo te divertís. Che, qué buena onda, la verdad que está buenísimo. No sé, la verdad que, ¿qué dice la gente? Está todo con Steffi, la verdad, Steffi, no parás, basta de Steffi, no puedo ser, es Neyagor acá, dice Romy, qué grande. Che, basta de Steffi, sacando el protagonismo. Bueno, che, y contamos un poquito más, acá está, eso me gusta, hablemos eso, dentro de la comunidad, ¿cómo se comunican? La comunidad es un grupo de Facebook, o sea, todos los que comentan ahí lo vemos todos, es como si publicaras algo en Facebook, es un grupo. Perfecto, entonces, ahora, ¿no? Con que ya tenés todo armadito, y como que vas a seguir trabajando, seguís innovando, innovando, digo, ¿cómo es vivir el día a día siendo un empresario del negocio online? ¿Cómo, cómo llevas tu día a día? ¿Cómo son tus horas de trabajo? Tenés que crear contenido, tenés que administrar, bueno, contame vos, ¿cómo, cómo lo vas organizando a eso? Sí, a ver, la realidad, lo bueno de esto, es que, no dependés de horarios, podés hacer las cosas en el horario que quieras, sí tenés que ser organizado, porque si después, dejo todo para después, no sirve eso, tenés que ser, digamos, aplicado en ese sentido, para poder ordenarte y no perder el tiempo, pero bueno, la libertad que te da online es eso, podés trabajar cuando quieras, donde quieras, y como quieras, de hecho, yo a Miami me había ido a trabajar desde allá un tiempo, bueno, me tuve que volver, pero la idea era esa, o sea, eso es lo lindo, digamos, y lo cómodo, quizás, y sí, bueno, ahora no tengo el gimnasio, pero también teníamos días de grabación ahí en el gimnasio, también tengo tiempo para seguir aprendiendo cosas y seguir planificando. Sí, ¿manejás todo organizado con un CRM o algo o con un Excel a la vieja Abustancia? Sí, sí, no, no llevo mucho las cosas en papel, porque la verdad que yo soy bastante organizado y aplicado con eso, entonces ya con pensarlo ya me organizo bien, pero sí, está bueno llevar todo un orden, digamos. Un orden, un orden para entender y todo lo que planificás lo podés ir haciendo. Che, y bueno, y contame, la verdad, ya estás en, o sea, la pregunta sencilla es, ¿sos feliz haciendo esto? ¿Te encontraste a través del negocio online una satisfacción personal y profesional también? O sea, ¿te vas a dedicar a esto los próximos 10, 15 años de tu vida? ¿Sos feliz haciéndolo? La verdad que sí, la verdad que sí, me gusta. Obviamente hay que ir evolucionando y haciendo cosas buenas, pero sí, llegar a tanta gente, poder ayudar a tanta gente, o sea, es algo que nunca antes quizás me imaginé que iba a poder llegar a hacerlo. De hecho, cuando tuve el primer cliente online, dije, chau, cambió todo, ¿entendés? porque si puedo ayudar a alguien que está del otro lado, no sé, no importa dónde, pero no está conmigo, puedo ayudar un montón más y la verdad es que está, está, está buenísimo. Yo siempre subo fotos de todos los clientes que van cambiando y hay gente que quizás no sé ni dónde vive y la verdad es que está, está buenísimo y eso solamente se puede hacer a través de estas plataformas de llegar a la gente online. De otra forma no hay. No, no, no hay. Tal cual, tal cual. Che, bueno, la verdad que, bueno, pasó media hora, fue una entrevista así, perdón que te llené de preguntas, pero bueno, la idea es... Somos los dos medio enérgicos, así que está bien. No, pero bueno, para que la gente se vaya entendiendo y vaya, y los que estaban desde el principio vayan, todo viste lo que es el famoso storytelling, contando tu historia, porque es interesante. Yo cuando la escuché me volvió loco, me volvió loco porque no conocía este mundo yo, ¿no? El mundo del fitness, ¿no? Y dijo, wow, mirá que buena onda, y por eso, dije, es vital, es vital empezar a contar un poco de esto, y bueno, y la gente realmente que tiene ganas de entrenar, o le da fiaca, gimnasio, o no, 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 no sé, no le encuentran la vuelta, está bueno tener una persona así como Nico, está bueno tener una comunidad, sentirse dentro de una comunidad, y no que el tipo, bueno, hace esto, voy a hacer brazos de esta manera, no. Realmente contarle, che, Nico, me está pasando esto, quiero bajar tres kilos, porque hay gente que quiere bajar tres kilos, y otros tienen marcar abdominales, o sea, vos los tenés ahí, ya por diferentes, vas armando diferentes planes. Sí, sí, todo, todo a medida, porque cada uno, cada cuerpo es un mundo, cada persona quiere algo diferente, pero sí, sí, la verdad es que está, está muy bueno poder hacerlo. Bueno, mirá que dice, qué hijo de puta, Nico, postulación, que desayunás una caja de cereales con cocaína, mientras mirás propiedades, es una bestia, dice, qué grande, Milka, no, no, no le mando merca, pero, tengo mucha energía, tengo mucha energía para hacer las cosas, por eso, por eso, hay que estar así, es clave levantarse así, yo también, me ven acá, me levanto arriba, sigo arriba, es que no queda otra, es que tal cual, yo creo que tenés que ser una máquina, muchachos, ¿saben por qué? Yo creo que, mirá, no es un tema de máquina, no es un tema de personalidad, es un tema de hacer lo que a vos te gusta, cuando vos haces lo que a vos te gusta, y realmente apasionás, no te importa nada, campeón, nada, es así o no, Nico, decime la verdad. tal cual, es así, no, sí, yo, una historia muy buena de esto es, cuando arranqué en esto, y me empezó a ir más o menos bien, digamos, que sentía que el negocio iba encaminando, mi coach, Leo, que es muy amigo mío ahora también, nos conocíamos hace tres meses, porque a él lo conocí, entrenándolo en persona, y fue uno de los que me ayudó a llevar todo esto adelante, vino un día y me dijo, mirá, dentro de cinco meses, hay un curso en Phoenix, en Arizona, o sea, en Estados Unidos, en la Loma del Orto, que no hay nada ahí lindo para ir a ver, digamos, me dice, yo voy a ir, sale tanto el curso, fíjate, yo le dije, voy, no importa cómo, pero voy, y era un curso sobre marketing, y tú y nos conocíamos hace tres meses, nos fuimos a hacer un curso, solamente el curso allá, las 20 horas viajando, pero bueno, sí, esas locuras sirven después. es que eso es una locura que te nutren de vida, ¿no? Porque uno, a veces mucha gente lucha, lucha contra sí mismo, no, no lo hagamos, no hace esto, lo otro, no dice, no, él te tiene muy otra energía, yo soy más tranquilo, yo esto, yo lo otro, no, porque seguramente tenés una vida totalmente cotidiana, te levantás un lunes a las ocho de la mañana, porque no te queda otra, vas a tener que trabajar a las nueve de la noche, tomás el mismo café, la misma cafetería, agarrás tu auto, que casi siempre vas a tener el mismo, no, vas a ir, vas a agarrar la autopista, vas a ir a pagar los mismos peajes, y la misma ruta para volver a tu casa a las seis de la tarde, volver, entonces, eso te cansa, pero no te cansa porque estás trabajando, no te cansa porque, te cansa porque no te gusta lo que haces, yo creo que es eso, ¿no? Sí, sí, ahí está la clave, cuando encontrás que hacer lo que te gusta, te ayuda a vivir mejor, ya está, ahí se nota que haces de otra manera las cosas, cambia, cambia todo mucho, la verdad, con otra energía, ¿no? Con otra onda, pero bueno, nada, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta copada, interesante, pero que sea interesante, porque si hay alguno que dice una pelotudez, es porque está hablando de la persona como es, sos o pelotilla, pero si vos realmente sos una persona interesante, ¿no? Que querés saber cosas interesantes, hacés una pregunta interesante, porque la estás hablando con un tipo, que le va muy bien, y está laburando desde el celular, y es un crack, así que, nada, yo no, acá ninguno de los dos está boludeando y está jugando, son las nueve de la noche y estamos dando nuestro tiempo para que ustedes aprendan, si no quieren aprender, bárbaro, yo no me interesa, es así, hay preguntas, sí, vimos un par ahí, pero bueno, no podía, Romy me suena conocida, la conocés vos, sí, 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 es la mujer más linda del mundo, ah, ¿qué libros leyó para informarse mejor? eso está bueno, leí, 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 leí un montón, sí, hay uno que se los recomiendo mucho también para que vean, para que estudien lo que hace el tipo, es Gran Cardona, se llama, hay un libro que se llama 10X, así como suena, está en inglés, pero yo creo que también está en español, ese es un libro que te enseña a ir por todo, con todo, digamos, como somos nosotros, con energía, con fuerza, a no hacer las cosas a medias, y qué sé yo, decir, bueno, quiero ganar mil pesos, no, el chabón te dice, tenés que ganar 100 mil, o sea, esa idea de ir por todo, no a medias, sino con todo, eso es un libro muy bueno, y después, otro, a ver, déjeme pensar, este que estaba leyendo en Euroventas, también es uno muy bueno, otra de las cosas, no tiene que ver con los libros, pero aprender a venderse, eso es algo que, no te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en la universidad, no te lo enseñan en ningún lado, y es clave para absolutamente todo, así que ese es un libro muy bueno también, sí, después lo de Tony Robbins, también son todos libros muy buenos. O sea, tenés una biblioteca adentro de tu cabeza tremenda, ¿no? Sí, el tema es que yo lo que agarré fue, me bajé Kindle en el celular, que puedo en un segundo comprar y bajarme cualquier celular, y leerlo absolutamente en cualquier lado, entonces quizás estaba un día en el gimnasio, y tenía media hora entre cliente y cliente, y pum, me ponía a leer, nada de visión en Instagram, me ponía a leer. Lo voy a hacer, está bueno. Yo en la escuela era un desastre, en la universidad también, me cambié cuatro veces de carrera, cuatro veces de facultad, o sea, no era estudioso, no era cero. Pasa que bueno, cuando haces algo que te gusta, y ves que lo que lees lo podés aplicar, cambia la cosa. El año pasado me tenía más de 10 libros así, o sea, es bastante, el libro de Tony Robbins tenía 600 páginas, era así, ese sí lo tenía acá. pero como son cosas que lo aplicás y ves el resultado, vale la pena la verdad, y te cambia mucho la vida. Vos sabés que a mí me está costando mucho leer en el celular, yo hace poquito me leí en una semana un libro, la verdad que es muy interesante, me lo comí todo, todo lo me encantó, y tengo uno de marketing digital, y por celular me cuesta, no sé por qué, pero tengo que empezar a agarrar la mano, porque sí, me voy a bajar ese kinder y comprarlo todo por ahí. Es más práctico la verdad, o sea, está bueno tenerlo en papel, pero imaginate que 10 libros acá, quizás no tendría dónde ponerlos, si es un embole, tenés que llevar libros a todos lados, entonces eso, aparte hay muchos libros que acá no están físicamente todavía, ahí los tenés enseguida. Me parece excelente, a ver, Nico, ¿vos haces todos los planes o tenés empleados? No, ¿los haces vos, ¿no los planes? Sí, todo lo que es eso lo hago yo, sí tengo gente que me ayuda en la administración, en el tema de publicidad y todo eso, pero sí. Acá hay una pregunta de Sequel, Nico, ¿cuándo decís basta? ¿O no se para nunca en este camino? A pesar de lo que estás haciendo vos. No se para nunca, porque cada vez tenés más, o sea, quería 10.000 seguidores, ahora quiero 100.000, o sea, siempre, por eso tienen que leer el libro S10X, o sea, en cuanto dejaste de querer, ya te quedaste, porque va a haber otro que iba a querer más que vos. Es que sí, 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 tal cual, tal cual, es así, esa es la mentalidad que hay que tener, muchachos. Ahora, en este momento, mientras ustedes están viendo este vivo, hay gente que está haciendo lo que ustedes están pensando, que estaría buen negocio, y lo está haciendo. O sea, eso hay que ganarle, hay que ganarle a ese que no conocés, pero lo está haciendo mejor que vos, y le tenés que ganar. Entonces, eso es lo importante. Acá dice, bueno, a ver, vamos a preguntas, ¿cuánto haces, te dedicás a entrenar? Ya dijo, dos años. No, entrenar, entrenar. Ah, entrenar, uh, entrenar. No, sé que dice, no, modelidad online, online, por eso sí. Ah, Pero entrenarse, ¿cuánto haces? Y como 10 años. Qué grande. Y sí, siempre fue lo que más me gustó, digamos. Acá hay otro, me gusta. Nico, ¿tenés pensado armar tu propio centro de entretenimiento? ¿De entrenamiento? Antes de arrancar con todo esto online, estuve a punto con un chico de abrir un salón de función acá en Palermo. Sí. Pero la realidad es que era, es que era, los números no nos daban mucho, o sea, comparado quizás con otras cosas. Nos teníamos que atar físicamente ahí, teníamos que tener empleados ahí, o sea, no nos iba a permitir quizás viajar. Y la verdad es que creo que no. O sea, me encantaría quizás tener un gimnasio, pero no manejarlo yo y atarme ahí. O sea, es como que no, no lo haría. Podrías armar un buen modelo de franchising, ¿no? De franquicias que usen tu marca, pero que ellos hagan la inversión y que sea gimnasio de Nico Max. Eso debe ser muy gran cardón, muy gringo, ¿no? Pero hay que pensarlo, Nico, en algún momento, porque la gente tiene un gimnasio, ¿no? Y no tiene una marca potente, pero tiene buenas máquinas, tiene buenos profes, pero no le llegan, llega gente porque no saben dónde publicarlo, no saben toda esa parte. Si vos le pones esa marca tuya, ¿viste que hay muchos estudios de danza? Tipo, no sé, alguna famosa, no sé, Pachano, Fidalgo, capaz que no son de ellos, ellas ponen el nombre, y después, atrás hay un inversionista, me parece que puede ser algo interesante para el futuro tuyo, me parece interesante. Sí, 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 estaría, estaría buena, bueno, otra idea más. Sí, anotala, anotala, que vamos, está buena esa. ¿Tú crees que tu éxito se debe a tu saber? ¿Se debe a tu saber? Debe ser así. ¿Tú crees que tu éxito, o sea, que tu éxito se debe a lo que vos sabés como fitness? ¿Como profe de fitness? Yo creo que no, yo creo que no, porque hay gente que sabe mucho, pero quizás no hace ni la mitad de las cosas que hago yo, de subir contenido, conectar con la gente, o sea, es un combo de todo, tenés que conectar el saber con hacer, porque si sabés mucho, pero no haces nada, no vas a llegar a la gente, no vas a poder hacer nada, entonces más que saber, es hacer. Es hacer, o sea, es tal cual. Esto es como, vamos a explicar, a ver, o sea, sí, es el tema, el éxito, primero que saber qué es éxito para cada uno, pero si vos pensás que vos estás en un camino de lo correcto, que vos ya estás cómodo en lo que estás haciendo y querés más, es un tema, a veces uno no sabe ni siquiera cuál es el éxito, puede ser que, hay muchas cosas, capaz que tu carisma, y no es medible, tu carisma no es medible, y capaz que sí como lo que aprendiste, pero es un conjunto de cosas y el aprendizaje que vos lográs, y que lo que invertís en vos mismo, entonces eso está bueno. A ver, no sé Nico, si vos querés contestar alguna que te interese, dale, yo no tengo problema. Estoy leyendo, a ver, me encanta, hay mucha gente loca por los autos, ayer me volví un loco, uno pregunta, mi próximo auto, recién compré el rojo, así que no sé, estoy pensando en otra cosa ahora, ya está, el auto ya me saqué la gana. A ver, cómo se empieza Nico, ya estuvimos hablando de eso, bueno, buena onda, ¿cuánto tienes? Dice, ¿qué es lo primero que arrancás para hacer un negocio online? Bueno, el tema de marketing, yo hice muchos cursos, porque terciarizarlo, al principio quizás no tenés las herramientas para bancar, para poder terciarizarlo, pero sí aprender el concurso es mucho más rápido, fácil, y además lo manejás vos. Yo sé hacer desde páginas web, hasta todas las publicidades, todos los anuncios, las campañas de email, absolutamente todo lo que uso yo, lo aprendí yo, y sí, la verdad que está bueno, más allá de los cursos de fitness, nutrición, lo que puedas hacer, tenés que aprender de marketing sí o sí, para poder manejar las redes. De hecho, en profundizar esto, me gustaría hacerlo con Leo, que es quien se dedica más a eso, no sé si está sumado acá, no creo, pero bueno, el próximo... ¿Cuándo vas a ser de vivo con Leo? Que yo quiero estar, yo quiero estar en ese vivo. Posiblemente jueves o viernes, toca hablarlo con él, no sé, pero sí, esta semana, esta semana seguro. Me talé porque me encanta, todo lo que armaron ustedes con vos, y yo también. Me gusta, acá justo Gonzalo pregunta, nada que ver con el fitness, pero consulto, ¿cómo aplicar la temática del negocio online al mercado inmobiliario? La visita presencial, ¿qué es que puede desaparecer? Gonzalo, mirá, Martín, mirá todos los videos míos de Instagram, porque ahí está todo, o sea, es terrible, yo estoy hablando mucho de eso, me estoy focalizando un montón, con Nico, la idea era abrir a la gente inmobiliaria a la cabeza, como él de un negocio de gimnasio, un negocio físico, lo cambió, lo transformó, y nosotros de a poquito, tratar de crear, estoy creando una comunidad para ir creando ese mundo online, del mundo inmobiliario, que no solamente es tecnología, porque un celular, y una página web, la tienen todos, como Nico la tiene, la tienen todos, pero la magia está en cómo convertir eso en negocio, y cómo convertir eso en que a la gente le interese, entonces yo creo que ahí está la magia, y nadie lo está logrando hacer, por más que pongan videos virtuales, 3D, 360, eso no es, puede ser el camino, pero yo no creo que sea la solución de todo esto, pero quedate en mi canal, seguramente que, no sé si me seguís o no, seguime, y vamos a hablar muchísimo de eso durante toda esta semana. Acá alguien hace una pregunta buena, que esto me, esto me cambió mucho, Tommy dice, ¿cuánto tiempo planeé para hacer, para alargarme online? Yo, antes de empezar a entrenar a Leo, Leo lo empecé a entrenar en persona, él es, además de coach, tiene una empresa de marketing digital, y cuando lo empecé a entrenar en persona, nos fuimos conociendo, y yo le conté la idea que tenía en la cabeza de mi negocio online, que lo venía planeando, lo venía pensando, hacía ya como tres meses, se lo conté a Leo, Leo me fue contando lo que hacía, que esto, pasaron dos meses, y me dice, y ya hiciste la web, ya empezaste con Instagram, no, le digo, todavía no hice nada, ¿qué estás esperando? Y el que no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, no sé cómo manejar, entonces Leo me dijo, mirá, paremos acá, me dice, yo te voy a hacer una web, así, chota, para que una persona pueda hacer click, y que sea tu cliente en un minuto, bueno, dale, dije yo, como diciendo, ya fue, cuestión que me hizo la web, habían pasado cinco meses, o más, desde que yo tenía la idea de hacerlo, pero ni siquiera sabía cómo, me hizo la web, y bueno, puse la web acá, y se sumó un cliente, y yo no tenía pensado, ni qué plan hacer, ni cómo manejarlo, ni nada, así que fue todo el prepo, por eso te digo que, como decíamos antes, nunca hay que esperar a tener todo perfecto, porque no pasa eso, hay que arrancar, y cuando arrancás, después en el camino, te vas dando cuenta, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto al otro, esto así va bien, esto así no, entonces fue como, de prepo, arranqué, y bueno, en el camino fui mejorando todo, la primera web era malísima, la web ahora está buenísima, es en otra plataforma, o sea, vas mejorando todo, de a poco. Y a la vez también, te vas rindiendo, lo que vos vas haciendo, si a vos te vas mejorando, te vas dando ganancias, vas reinvirtiendo, entonces vas mejorando, pero si no arrancás de prepo, no arrancás más, esa es la verdad. Bueno, no sé si querés terminar, somos diez minutos más, hacemos atrás de diez, querés, como vos quieras, y hacemos diez minutos más de cosas, y ya está. Estoy leyendo, a ver si alguien... Sí, el vivo va a ser guardado, lamentablemente lo íbamos a guardar nosotros, y subirlo a YouTube, pero bueno, tuvimos unos problemas técnicos, así que este vivo va a quedar guardado, en Instagram, durante un día, no sé si voy a hacer, capaz que hago una captura de pantalla después, viste, y después lo vamos recortando, lo subimos, pero creo, la verdad que dijiste, por lo menos vos, un montón de cosas muy interesantes. Perdón, perdón, saludos, crack. esto está bueno, porque es alguien que me lo preguntan mucho, dice, ¿cómo es el tema para las publicidades en Instagram? Más que las publicidades en Instagram, esto igual lo vamos a ver en detalle después, pero hay algo que se llama el administrador de anuncios, que es en Facebook eso, pero que trabaja con Instagram obviamente, yo les recomiendo que aprendan por ese lado, porque lo que es directamente en Instagram, no sirve mucho, y es medio tirar la plata, y hay que aprender a usarlo bien, porque si no, invertís, si no, no funciona, pero podés arrancar con un peso, y poner absolutamente lo que quieran, no tiene mínimo, no tiene mínimo. Eso es lo bueno que tiene, es como una plataforma que te da Facebook, donde vos podés publicar, elegir en Instagram, podés elegir publicar en Facebook, o en todas las de, o en Messenger, y vos lo que podés hacer, y bueno, grabás un video para story, bueno, lo vas a publicar en las stories de Facebook, de Instagram, hay que armar la estrategia, no sirve de poner plata. No, no, por eso, tirar por tirar, ahí no va. ¿Dónde están estos live? Mi amigo, acá con Juan, ¿qué más? Quiero ver, justo yo me quedé, ah, me quedé retrasado yo. Sí, yo estoy bajando, porque sé, es increíble. Web es el nombre, ¿cuál es el nombre de la web? ¿Qué web? ¿De qué hablan? ¿La web de él? Nico Maggi, ¿no es la tuya? Mi web, sí, es Nico Maggi Fitness, ahora no estoy aceptando clientes, así que si entran, les va a aparecer ese cartel, por eso tampoco la tengo publicada en Instagram, pero si la quieren ver, nicomaggifitness.com, esa es la web, sí. Perfecto. Bueno, Nikito, la verdad que estoy, vamos a seguir, es igual, pero la verdad que quería agradecerte, eso es un capo, muchas gracias. Creo que le interesó muchísimo tu historia, por lo menos a mi gente, gente que son emprendedores, que tienen ganas de aprender cosas nuevas, que están dentro del mundo inmobiliario o no, me parece que sirvió un montonazo, y te agradezco la ayuda con que me sigan, porque me siguió un montón de gente tuya, que estoy muy contento, me diste una mano terrible, la verdad, gente, de esto tiene que, lo más importante de esto, es que ser buena persona, es buen negocio, acuérdense de eso, ser buena persona, es buen negocio, yo con Nikito, nos conocemos hace, no sé, un año, ponerle, que él me empezó a hablar, en Benita Miami, que yo tenía un Instagram, que mostraba cosas de Miami, pegamos buena onda, nos fuimos, él me fue preguntando cosas, yo le fui dando mano a las lagunas, y fuimos así, 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 y después, él me está ayudando, dando una mano ahora acá, y entre los dos, yo creo que, cuando nos conocimos también, en persona, tuvimos buena onda, buena conexión, así que, nada, te lo agradezco, estoy muy contento de haberte conocido, y buenísimo este vivo, porque, lo mismo digo, lo mismo digo, sí, pasamos de hablar, por Instagram, a ir a tomar un café, así que, bien, pero sí, yo, yo siempre hago hincapié también, no solo en hablar de fitness, en mi Instagram, sino ayudar a la gente, un día hice, estaba corriendo, y se me ocurrió hacer unas historias, contando cómo era mi día a día, y me explotó el celular, porque obviamente, en el fondo, es lo que quieren todos, es sabido, eso de que, mucha gente tiene la idea, de que quizás, un trabajo, en una oficina, o en una empresa, te da seguridad, y claramente es mentira, y ahora lo están viendo todos, a la gente, le bajan el sueldo, capaz que te rajan, o sea, nada te da seguridad, ni emprender, ni un trabajo en una oficina, entonces, si dicen, no, no voy a emprender por seguridad, eso es mentira, es algo, una excusa, para quedarte atrás, de ese miedo, que te genera, porque, me pasó a mí, yo trabajaba en un proyecto, que era el mejor proyecto, que podría haber estado, en ese momento, para mi nivel, digamos, de sistema, y de un día para el otro, ya, desapareció, y era una empresa. Es básico, o sea, es eso, es eso, yo estuve el año pasado, viviendo a Estados Unidos, para llevar a cabo mi startup, mi empresa, y, y me tuve que, por otras cosas, me tuve que volver, y estoy en Argentina, y dejé y abandoné, no abandoné, pero la empresa sigue, pero dejé, y todo el día a día, de mi trabajo, no lo puedo hacer, porque tengo que estar focalizado, en otra cosa, por un tema, o de otra cosa, entonces, la vida cambia constantemente, de eso también quiero, vamos a hablar mañana, mañana voy a hacer un vivo, como una chica con Julio, y también vamos a hablar, de las frustraciones, del emprendedor, de cómo, de cómo, qué pasa cuando uno tiene frustraciones, y abandonás, y no, voy a seguir laburando para otro, no, es cuando más frustraciones, más hay que meterle, muchachos, y, es así, y hay que más meterle, en todo sentido, y aprender, si no sabés algo, aprendelo, oye, hoy en YouTube, es la mejor escuela, para mí, es la mejor escuela, sí, sí, en internet está todo, o sea, si querés encontrar algo, lo buscas ahí, y está, yo aprendí más, claro, yo, yo aprendí más en, en YouTube, los últimos 3, 4 años, y, y que, que la escuela, de 17 años, es increíble, sí, sí, la verdad que, que es eso, bueno, Nikito, ya está, Julio, ya estamos bien, la verdad que todos, Lili, una grosa, todos, están todos, creo que están todos, contentos, les gustó el vivo, hasta mi tía se sumó, saludo para Ruth, eh, soy Maggi, jajaja, qué grande, qué grande, che, bueno, nada, estuvo bueno, podemos capaz que pensar para uno, dentro de 2, 3 meses, de hablar algo nuevo, de algo que nos surja, y, nada, así que espero que estén, les gustó a todos, ¿sí? A seguir, a seguir poniéndole pilas, todos los que, mis seguidores, que no lo siguen a Nico, vayan a seguirlo, y no se aprendan los vivos que está haciendo él, porque son muy interesantes, de verdad, así que mañana va a ser uno, como dijo, así que estén ahí, no se lo pierdan, y aprovechen esto que les estamos dando, gratis, jajaja, verdad, verdad, la mayoría se guarda las cosas, nosotros lo compartimos, así que, nada, de onda, para que todos nos vayamos mejor, y, y también hagamos un país mejor, porque, esto lo mejoramos entre todos, claro, o sea, qué muchacho, que le estás yendo bien en las redes, y te cuentan los secretos, ninguno te cuenta los secretos, papá, y él te está acá, perdiendo una hora de su día, contándote, es más, motivándote, ayudándote, y, y nada, lo mismo, gracias por eso, Nikito, lo mismo, de mis seguidores, que, que, nada, que tienen ganas de entrenar, y ver cómo se hace, y pertenecer a una comunidad linda del fitness, entrenen con Nico, yo en cualquier momento arranco con Nico, como me quiero poner fuerte, ahora, como sé que ya se viene el verano, yo pensé que iba a tener el verano en Europa, en julio, más te vale, más te vale, voy a empezar con Nikito a entrenar, a encierrarme, ahora cuando, ahora en los gimnasios, lo que sea, le invento, acá estoy de chumbado, pero bueno, así que nada, Nikito, gracias por todo, muchas gracias, saludos para todos, buenas noches, chau, hasta luego, chau, chau.